¿Cómo están? Mi nombre es Richard Zamora y le doy la bienvenida al ciclo 20-21-2. Gracias a Edgardo Figueroa por la invitación y bueno, estoy acá con ustedes en la Universidad Nacional de Juliaca, que tengo gusto, dicho sea de paso, a la ciudad conocerla por tres veces, básicamente por labores y también por turismo. Quiero presentarme con ustedes y luego comentarles unas ideas que se me han permitido comentarles a ustedes, compartir con ustedes. Mi experiencia laboral, como un logístico senior, voy a comentar mi experiencia a través de una historia. Mi trayectoria comenzó en el 2000, una empresa de modaza, de gel, una empresa de centroeléctrico y transformación, ensamblaje de transformadores eléctricos. Luego empecé a Alicor, una empresa de consumo masivo, donde comencé a aprender a gestionar procesos, a gerenciar. Y luego inicié mi proceso de, también otro hobby y una pasión que tengo, la enseñanza. Comencé a enseñar a mi facultad, Facultad de Ingeniería Industrial. Luego eso, un emprendimiento, un segundo emprendimiento, respecto a textil, luego un sector de consultoría. Que sea retail, Danito Futico, líder en el mercado en ese momento. Luego una empresa distinta en distribución de gas. Una empresa de consumo masivo nuevamente, pero con un gerente de logística. En este caso fui autor, un integrador de una comunidad de logísticos de su plan, en Perú. Nuevamente siempre buscamos nuevos sueños, nuevos proyectos. Producción académica, soy ingeniería industrial de la UNI. Busca convencer a Edgardo ahí. Tengo diplomados en logística y también gestión directiva. Maestrías también referidas al tema de logística. También de recursos humanos, de la NBA. Actualmente cursando una maestría en una escuela de negocios en España. En temas de enseñanza, con el honor de ser parte de staff de 16 institutos en Perú, entre universidades e institutos, parte del comité consultivo y también como docente de varias universidades a nivel de pre y posgrado. Las universidades que comento, y también a nivel internacional como docente de pre y posgrado. Universidades en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Bolivia, a nivel de pre y posgrado y también invitado como conferencista. Un poco de detalles adicionales que dispongo, pues soy parte del comité consultivo de universidades y conferencista. Adicionalmente, pues me encanta el deporte, natación, ciclismo y correr, en este caso. Y busco siempre estar parte, soy parte regular de actividades como teatrones olímpicas, ¿no? Y bueno, escribo en estas revistas, dos revistas especializadas en logística, logística 360, logista, la revista de mi facultad, Newfis, y una revista de Colombia y una de México. Bueno, es un poco lo que hago regularmente. Voy a compartir unas ideas, como les decía, sobre unas reflexiones que me piden hacer sobre cómo uno puede desarrollar el liderazgo y cómo esto puede ayudarte, espero, influir en ti positivamente y digas, esto me encanta. Esto para eso estoy estudiando la carrera. ¿Cómo el fortalecimiento de nuestro liderazgo impacta en el desarrollo de nuestra carrera? Vamos a ver dos autores que me encantan. Neso Mandela, expresidente de Sudáfrica, dice lo siguiente. Dice que el líder es aquella persona que puede determinar el estado de ánimo del grupo, rediseñarlo, generar nuevos horizontes y posibilidades y acciones. Blanchard, sigo por sus lecturas, sus libros, dice, el liderazgo es un proceso de influencia. Cada vez que usted quiere influir en el pensamiento de una persona, está que siendo la labor del líder. Entre los dos, ¿cuál es la reflexión final que me queda? Buscarle, resignificarle la vida a las personas, a través de la influencia, de la conversación, del imponido de ideas, buscarle qué cosa, resignificarle la vida, para darle nuevos horizontes y logro apuntarles a ellos. La pregunta que me puedo hacer es, ¿cuál es el peso específico de una gerencia de logística dentro de un negocio? Como les comentaba, mi rubro al cual me he desarrollado es en la logística, 20 años de experiencia laboral. Y también enseño en tópicos de logística y recursos humanos. Entonces, uno, si uno quiere especializarse, uno de ustedes, egresados o pensando a mitad de carrera, desarrollarse en la logística, ¿cuál es el peso específico que recibe la logística de un negocio? Miren, yo tengo una idea, el doctor Snyder decía lo siguiente, ¿cuál es el peso específico de la logística? Es decir, lo siguiente. Operaciones es el elabón perdido de la estrategia empresarial. ¿Cómo así? Porque operaciones que tiene a cargo, tiene a cargo, operaciones, logística, las gerencias de suministros, tiene a cargo y es responsable de qué? Del 75% de la inversión de la empresa. Entre maquinarias, equipos de manipuleo, líneas de fabricación, fábricas, almacenes, flote, camiones. 75% de la inversión. 80%, yo diría mucho más, el 90, 93% de profundidad de la planilla, de la empresa. Y 85% de los costos, costos de fabricación, que es costo de mano de obra, costo de materia prima y gastos indirectos de fabricación. Y aparte los costos logísticos, que vendría a ser costos de transportes, costos de almacenaje, costos de inventario. Todo ese grupo suma el 85% sobre las ventas. Vende, su tratamiento, su alta gerencia, tiene que ser fundamentalmente estratégico y no meramente operacional. Igual importancia son las áreas de finanzas, que son responsables de sumir y financiar el capital de trabajo. Como también el área de mercadeo, para buscar qué cosa, el incrementar cada vez más las ventas. Pero miren la importancia que tiene la logística en una empresa. Y es por eso que me encantó estar y de trabajo y comenzar a desarrollarme en este desarrollo, en este plan de vida. Otros procesos administrativos, como finanzas y logística, perdón, y mercadeo, tienen otras responsabilidades, ¿no? María Laura Reit decía lo siguiente, una ejecutiva de logística del Latin American Logistics Center, decía lo siguiente. ¿Cómo hace a un líder en su plan? ¿Qué hace un líder en su plan? ¿Cómo se hace en todo caso, no? Conocimientos del negocio, conocer la industria, los clientes, los consumidores, proveedores y ecosistemas. ¿Cómo puedes contribuir y generar valor justamente a tus clientes? Y sobre todo, ¿cómo haces relaciones a largo tiempo con tus proveedores? Y conocer el funcionamiento de un negocio. Haberías técnicas y conocimientos específicos. Hay que hacer despertar en un área en la cual, por ejemplo, tú, yo inicié trabajando en el área de seguridad industrial. Luego trabajé en procesos de fabricación. Luego trabajé en transportes. Y luego me especialicé mucho en transportes y en almacenes. Ese es mi core normal. Pero luego entendí que tenía que buscar otro tipo de conocimiento para buscar una gerencia logística completa. Tienes que terminar con los conocimientos específicos y después buscando una definición global de una empresa. Competencias de gestión, la capacidad de liderar, la capacidad de buscar ese manejo de incertidumbre. En un escenario complejo como el nuestro, necesitamos manejar incertidumbre. Dirás con sí mismo. ¿Cómo potencias tus habilidades gerenciales? ¿Cómo potencias tu autoconocimiento? ¿Y cómo potencias y cómo administras tus emociones? Tu estrés. Gran importancia. ¿Potencias gerenciales de alto nivel? Bueno, pues yo espero y busco finalmente cuando encuentras una persona, también imponiendo con amigos, headhunters, reclutadores, dicen que buscan siempre una persona que tenga una visión de futuro. Y liderazgo a todo nivel, capacidad, flexibilidad y orientado al logro. Buscar metas para conseguir. Por eso hay niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 hasta nivel 10. Va a depender de tu nivel de horas de vuelo, ¿de acuerdo? De tu experiencia, de tu capacitación constante, ¿no? Cuando eres un junior logístico, pues seguramente tendrás uno, dos o tres puntos, ¿no? Un semisenior, buscarás cuatro o cinco. Y un senior o más seniority, más experto en esto, tendrás un siete, ocho, nueve, ¿no? Ejemplo, mira lo siguiente. Dicen que las competencias, estas competencias que justamente comparto, se forman desde el colegio. Y se consolidan en la universidad. Como así, una visión de futuro, por ejemplo, adelantarme a una obra. Es algo tan sencillo. Por ejemplo, una persona que está en la universidad en prepandemia y que limpia los servicios higiénicos o que limpia los salones, se está adelantando a que sé que en un momento más van a ingresar alumnos y profesor y quieren buscar seguramente un ambiente limpio, ordenado. Me estoy adelantando al evento que puede pasar más adelante. Ahora míralo a un nivel de mayor responsabilidad. ¿Cómo te adelantas tú a cómo hacerle frente a una pandemia, a la segunda ola, a la tercera ola? Estás tomando previsiones, estás tomando un protocolo de bioseguridad, estás enfrentando la incertidumbre de un procedimiento de un mercado con mayor requerimiento de ciertos productos para poder comprar más stock de insumos, envases, embalajes y materia prima. La visión. ¿Y cómo será el mercado acá cinco años? Comenzar a armar tu logística justamente para poder prepararla para ese evento. Ya tenés una visión de 8, 9 o 10, ¿no? Sobre 10, ¿no? Tú dirás, igual, la capacidad de influencia, ¿no? Capacidad de influencia y la capacidad de servir a otros. Ahí aparece siempre si la persona se mueve por tres motivos. Por miedo, por ejemplo, miedo que te repriebes un curso, miedo que jales un examen. Por necesidad, necesito cubrir este requerimiento o por logro. Procura siempre moverte por logro, por metas, y que puedan eso motivarte a lo que decían justamente los primeros autores que les compartí, ¿no? Kenneth Blanchard, ¿no? Reconfigurar la vida de las personas, para que siempre las personas se puedan mover por logro. Tengo una amiga este año, tengo esta meta este próximo año. Por ejemplo, mi meta de este próximo domingo, ¿sí? Tengo una triatlón olímpica. Nadar 1.500 metros, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de natación. Estoy preparando para esto, ¿no? Ya será mi quinta o cuarta de este año. Intento siempre estar en ese ritmo, ¿no? 43 años tengo y me gusta, me encanta, me apasiona. Y hace que me... A ver, ¿cómo decirlo? La física uno, recuerda. La energía no se crea, solo se transforma. Lo que busco es en crear, de una forma u otra, energía. Para buscar la energía para seguir las metas que deseo para este año. La capacidad de flexibilidad, tanto física como pensamientos y emocional. El deporte constante es una pasión que tengo y la complemento con las labores que ya realizo. Como ejecutivo, como maestro universitario, ¿no? Como conferencista y también como editor, escritor de, en este caso, de revistas. Y finalmente siempre orientado al logro, ¿no? Siempre, ponte una meta para poder avanzar. Bueno, el liderazgo tratado de explicar dentro de mi carrera profesional. ¿Cuál es el modelo que me permite compartir ese pensamiento? Es el siguiente. Quien me regaló este modelo fue Armando Cuaral. Un gran jefe que tuve. Ahora está en otra empresa, yo igual en otra. Y me regaló este gran modelo. Años, muchos años atrás. Cerca de unos, quizás unos 13, 15 años. Me decía lo siguiente, Richard. Este es tridente. Yo le haría uno más. Decía, competencias y liderazgo. Tienes que incrementar tu capacidad analítica. Tu capacidad de influencia en personas. Liderazgo de grupos de personas. Capacidad de respuesta ante la necesidad. Rápidamente, un logístico que tiene la papa caliente en este momento. Que sea un problema, rápidamente actuar. No dejar pasar el problema para el lunes siguiente o cuando puedas. No, actúa rápidamente. Luego, la experiencia. Es importante acumular la experiencia. Pero sobre todo, más que horas de vuelo, solamente a cargo de una operación, hacer lo siguiente. ¿Qué encontraste en tu puesto de trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Qué ejecutaste? Y finalmente, ¿cuál fue tu legado? ¿Cuál fue tu hito que dejaste tú en esa empresa, en esa posición? Eso va a ser importante porque va a potenciar tu carrera profesional. Luego, el conocimiento. Es importante incrementar tu conocimiento a través de capacitaciones, conocimiento, buenas prácticas y tener conocimiento de las nuevas tendencias de logística. Y algo importante, que le agrego más, network. Tu network. Justamente a través de ese network llegué a ustedes. En el día, este día de hoy. Para justamente compartir, ¿no? Estos conocimientos con usted. Lo que sí es verdad, el récord mayor que tiene usted al momento de su vida laboral, al momento de ser jefe, al momento de posiblemente ser líder de un grupo de trabajo en la universidad, son dos estados emocionales que tienes que saber liderar. Porque hay personas que pueden avasallarse por esto. Resentimiento, resignación. Resentimiento, ¿qué cosa es? Es en el sentido del cual dice una persona lo siguiente. A mí me proponen algo, a mí me proponen algo y no me cumplen. Le han ofrecido algo y no lo cumplieron. Otra vez dirá lo mismo y al final nunca lo cumple. Está resentida. Le dices algo y nunca le cumples. Cuidado con eso. Es una emoción muy fuerte que carga a la persona. O finalmente resignación. No tengo las posibilidades. ¿Ya para qué? Si no pasará nada. Estos son dos estados de ánimo que pueden bloquear a la persona. Tu labor, ¿cómo es como líder de equipo? Es buscar transformar. Son labores que demandan experiencia y expertise. Pero son las que posiblemente son tus retos mayores que vas a tener tú. Más que retos técnicos, que tienes que hacerlos, es parte de implementaciones de transformación digital, parte de transformación de proyectos de tecnología, como por ejemplo implementar un warehouse management system, un TMS, un transportation management system, un SAP desde cero. Me dijeron, acá está el manual. Implementalo. Acá está el manual, implementalo. Pero también ha sido parte de conversiones, de transformación cultural, donde ahí entra la persona, la cultura de la empresa. Estos dos estados son los más peligrosos. Pero tienes que darle vuelta a la hoja, que la gente de un ambiente se inspire y generar confianza en ellas. ¿Cuáles son las claves para ser un líder logístico relativamente exitoso? En realidad no existe una clave como tal, pero por lo menos le hubiera ciertas pinceladas que pueden ayudar. Las cuatro eran el desarrollo profesional. Importante. Pilar Jericó lo decía. En realidad, Pilar Jericó lo replicaba. El que comenzó con esta idea fue Sócrates, hace dos mil quinientos años. Y lo replicaba también ¿quién? Steve Covey. En el ochenta. Mil noventos ochenta. En su libro, Los cita hábitos de la gente tan altamente eficiente. Decía lo siguiente. La persona es conocimiento. Es capacitación constante, carrera profesional, programas de posgrado, después de tu pregrado. Es capacitarte de manera constante. Estar siempre con lo nuevo. Tecnología, con nuevo conocimiento. Y estar siempre en constante capacitación. Y eso he procurado sobre todo durante toda mi vida. Dos. Las personas también somos ¿qué cosa? Tenemos un aspecto emocional, social. Desarrollo de habilidades blandas, sociabilización. Desarrollo de nuestro network. Desarrollo del coaching, autoestima, resiliencia. Es importante para poder potenciar nuestra autoestima. Potenciar ¿qué cosa? Nuestras habilidades blandas. Es la espiritualidad. Respetando sus credos. Es la oración, la meditación, el yoga, o la paz interior. Conectarte con lo mismo, con tu esencia. Yo lo que hago es eso. Intento orar. Y creo que usted profese o no. Pero para poder buscar esa paz interior. Ser un poco aire, ¿no? Paz interior. En realidad, yo lo que hago es tratar de conversar con mi madre. Ya no la tengo conmigo hace tres años. Conversar con ella. Y conversar con un Dios que creo. Para comentarle a mis problemas, mis retos, mi agradecimiento por las cosas que me ofrece cada día. Buscar ese balance. Y finalmente, no por último, el menos importante, físico. Entrenamiento. El deporte. La alimentación sana. Evitar excesos. Yo intento hacer mi meta personal es cinco horas por semana. Llegando a cinco horas por semana no soy feliz. Porque de soltero, hasta los 27 años, hacía ocho horas de semana por deporte. Ahora en cinco estamos bien. Diría, ¿puedo hacer más? Sí, creo que sí. Solo que manejar la agenda también. La pregunta sería, ¿usted en cuántas horas está? Por semana. Es importante. ¿Y por qué es importante finalmente esto? Porque no somos solamente un, son como cuatro columnas en la casa. Con una posiblemente manténgase en cierta sabiduría la casa. Con dos, quizás sí. Con tres, aún mejor. Con cuatro, mucho mejor. O sea, requieres cuatro grandes columnas. Estas cuatro columnas tienes que desarrollarlas durante toda tu vida laboral. Tu vida laboral es un mínimo 40 años. Agrígale tus cinco años, un poco más de repente, en tu vida como estudiante de pregrado. Tienes que buscar desarrollarlas frecuentemente. En un día sí, en un día no. No, de manera constante y frecuente. Y vas a ver con perseverancia cómo logras resultados. Porque el mundo ejecutivo cada vez más demanda de ejecutivos. ¿Qué cosa? Más entrenados, más capacitados y con más manejo de emociones. Porque el estrés va a llegar. Si es que no, ya llegó. Que tocó tu puerta y sabes cómo se siente. La parte espiritual y la parte física van a ser su parte. Para tener esa energía y transmitir la energía. Justamente las personas que tú vas a buscar influir, incluir en este caso. Tres ciclos de vida tenemos, todos ejecutivos. El ciclo de vida social, el ciclo de vida laboral. Llegamos a los 35, 40 años. Llegamos al punto más alto, posiblemente 45 años. Nuestra vida laboral. Luego hay un descenso natural. Pero tenemos un ciclo de vida físico. Nuestro potencial llega físico hasta los 25 años, dícese. Y uno saca la cuenta. Hemos visto hace muy poco los Juegos Olímpicos. Y uno dice, sí, normalmente a los 25 años llegas al top, con la medalla de oro. Llegar es fuerza posible. Algunos inventamos como un cristiano Ronaldo. 38 años y parece un muchacho de 23. Hace la tarea. Se cuida físicamente, se alimenta bien para llegar. Tratar de llegar hasta un máximo posible con un estado físico que pueda acompañar. Que pueda acompañar su estado físico, su estado de ánimo, su actitud y sus ganas de seguir por nuevos retos. Es importante. Puede depender, sí, de cada uno. ¿De acuerdo? En muchos casos tenemos, disculpen el uso de la analogía, pero en muchos casos tenemos una llarra cervecera. Yo no tomo, no fumo. Tenemos una llarra cervecera. Tenemos mucha más necesidad por llenar el vaso. Pero otros también tenemos un vasito de tequilero. Lo cual está mal. Y rápidamente, no, cuento suficiente. Ya me llené. Yo no requiero más. Logro más metas. Espero que usted busque tener más ambición. Esa ambición de moverte. Esa motivación de poder buscar nuevas metas. De buscar colocar, en este caso, la cuña más arriba. Y luego la cuña más arriba. Y luego la cuña más arriba. Para buscar cada vez más metas. Y creería, y creo, convencido de que el deporte hace su tarea. Porque tendría disciplina. Esta parte de justamente participar en triatrones olímpicos, lo comencé hace dos años. A los 41. No lo había hecho ni en los 24, ni en los 20, ni en los 21, no. Me hubiese gustado, sí. Pero no, por un motivo, no llegó en ese momento a hacer ese tipo de actividad en ese día. Se hacía deporte, ¿ah? Ocho horas por semana. Pero no me animaba posiblemente a hacerlo. Quizás no me sentía capaz. O en todo caso, no encontrábamos la motivación. Bueno, pues la motivación llega a los 41. No pienso dejarla. ¿Sí? Entonces, ¿el ánimo es qué cosa? Busque siempre las cuatro dimensiones. Capacítate constantemente. Constantemente. Un logístico tiene que capacitarte siempre. Un logístico de pregrado. A raíz de tu familia. Luego de ahí, acumula horas de experiencia. Haz un diplomado en Six Sigma. Un diplomado en proyectos. En proyectos. Porque los puestos básicos van a ser asistente o analista. Desarrollados habilidades duras, en este caso. El conocimiento técnico, ¿no? Luego, un diplomado en la idea judicial es para ayudar. Porque posiblemente a cuatro años de egresado, sea supervisor, sea jefe. Y tienes que manejar, administrar a personas, ¿no? Luego, haz un diplomado en Supply. Que tengas una visión de negocio. Luego, haz una inversión mayor, unos seis, ocho años de experiencia laboral. Una maestría en Supply. Y luego, finalmente, que desarrolles las habilidades blandas, ¿no? Luego, logres un MBA. Es una visión completa de negocio. La maestría en Supply, en Logística, ¿qué te va a dar? Profundidad y conocimientos en Logística. ¿De acuerdo? Y el MBA, Maestría de Administración de Negocios, ¿qué te va a dar? Una... Así como tú tienes profundidad en una maestría logística, ¿qué te va a ofrecer el MBA? Te va a dar una visión horizontal mayor del negocio. Para conocer qué hace la parte financiera, qué hace la parte comercial. Cómo genera valor la parte comercial. La parte de recursos humanos y la gestión de marketing y TI. Y luego, sigue capacitándote en idiomas, en tecnologías. Busca siempre un acompañante, un coach que pueda ayudarte. Yo, lo personal, tengo dos amigos. Uno que me cobra y uno que conversamos gratis, ¿no? Me tomo un café con él y conversamos. Para siempre buscar mejoras, ¿no? Donde a veces uno se enreda con sus pensamientos, ¿no? Y pimponiendo con alguien más, pues dices, oye, caramba, esto me estaba tomando varias noches. Y así, tienes razón, ese consejo puede ayudarte muchísimo. Finalmente, te dejo este pensamiento. Recuerda que hay dos efectos. El efecto Pygmalion y el efecto Galatea. ¿Cuál es el efecto Pygmalion? Todo lo que tú crees de tu hijo, tarde o temprano, se cumplirá. Todo lo que tú creas de tu hijo, tarde o temprano, se cumplirá. Todo lo que tú creas del otro, tarde o temprano, se cumplirá. Galatea, ¿cuál es? Todo lo que tú creas de ti, tarde o temprano, se cumplirá. Es cuestión de tiempo. ¿Pero no hay que esforzarse? Sí. ¿Sabes cómo te esfuerzas? Reforzando el mensaje. Lo que tú te dices a ti mismo, tus diálogos internos. ¿Cómo te das información? ¿Cómo consigues más información? ¿Cómo dedicas tiempo para poder darte más información a través de un libro? ¿Información? ¿Cómo buscas respaldar tus conocimientos? ¿Buscas apoyo de un docente? ¿Un apoyo de un amigo que está en la carrera? Y dices, oye, quiero aprender de esto. Es confiar en uno mismo. Es darte tiempo para ti. Mucho, igual yo tuve tu edad, aunque no lo creas, y tenía posiblemente similares metas. Cambiar mi estatus de vida, buscar nuevas metas, buscar nuevos beneficios activos, y por qué no una formación tanto espiritual como también cognitiva y también deportiva. Igual que tú, seguramente. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí estamos en colección de la misma velocidad. Cree en usted mismo. Cree en usted mismo. Claro, es decirlo fácil. ¿Cómo lo haces realidad? Dos formas de encontrar. A través de la parte espiritual y a través del deporte. Científicamente comprobado. Cuando uno hace deporte, ¿qué cosa generas? Fetocerona. ¿Eliminas qué cosa? Cortisol. Básicamente la hormona del estrés. Y generas dopamina, endorfinas, serotonina. Llámese hormonas de la felicidad. Convertido. Realmente es verdad. Bueno, finalmente, dejo receta. La prima león. Algunas ideas de clima, retroalimentación, información y rendimiento. Que puedan ayudar a justamente formar. Siempre pensar en el otro. ¿Cómo puedo ayudar al otro en este caso? Realmente, muchachos, con esto de acá. Cierro el mensaje del día de hoy. Espero realmente poder ayudarlos, impactarlos. Y finalmente, inspirarlos en su inicio de carrera profesional. Desde el siglo XX, XXI, II. Dice que la Universidad de Harvard hizo un estudio. Dice que el 88% de nuestro éxito está en la actitud. Puedes saber más que tu compañero de costado. Puedes tener más diplomas, máster, grados que tus compañeros. Puedes tener más años de labor que tus colegas. Pero el 88% depende de tu éxito. Depende de tu actitud, en este caso. Harry Porras, en su libro, El éxito que perdura, decía lo siguiente. Investigó por 10 años a personas que han tenido éxito por más de 20 años consecutivos. En el éxito en la vida empresarial, en la parte académica, en la parte religiosa, en la parte deportiva. ¿Qué encontró algo en común en esas personas? La actitud era definitiva. Actitud era definitiva. La actitud, cómo asumía sus responsabilidades. Cómo comenzaba el lunes. Cómo terminaba el domingo. Durmiendo hasta las 12 del día o haciendo deporte. Ajenando a fin de semana una noche para poder ver las tareas pendientes para el día siguiente y la semana. Esa es la actitud. Cómo justamente comienzas a movilizar toda tu energía para poder tomar el éxito. Esa es carta, ¿no? Porque dícense que este porcentaje de éxito, capacitación, pesa 3%. Pero vea que es importante capacitarte. Para ser congruente con lo que digo y hago, les he mostrado un poco de lo que me he capacitado y sigo capacitando. Y es un poco, dicen a veces, alumno perpetuo. Bueno, sí, dime alumno perpetuo, no me hace mal. Tampoco me siento mal. Un 2% depende de la suerte, el azar. Es posible. 16% depende del network que tengamos. Esta posibilidad de hacer alianzas con nuestros amigos. Los grandes amigos van a ser los amigos que tenemos en la universidad. Acuérdense. Mis tres grandes amigos son mis compadres. No compadres por decirle, oye, compadre, no. Compadres, sí. Porque son padrinos de mis hijos. Por eso son compadres míos. Mis grandes amigos de la universidad. Y finalmente el compromiso. Y la actitud impacta en el 79, 80% del flexo deslaboral. Recuerda entonces la importancia que tiene la actitud. Pero la actitud no aparece cuando usted se gradua. También berrete y aparece la actitud. No. Tienes que crearla. ¿Y cómo la creas? Con las cuatro dimensiones. Conocimiento. Network. Habilidades sociales. La parte espiritual y sobre todo el deporte. El entrenamiento físico constante. Porque el deporte físico, entrenamiento físico, perdón, que hace la tarea de generar disciplina constante. Mañana lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, pasado mañana, en fin, los días que estés, siempre apuesta por el deporte. Un caso, un gusto conversar con ustedes. Un saludo fuerte a esta Juliaca. Abrazos. Tiene mis contactos. Y estamos en conversación. A sus órdenes.